El Centro Pecuario Agroempresarial Sena La Dorada realizó el 27 de octubre el primer festival de comparsa, raza, sol y paz, donde saldrá la comparsa que lo representará en el sexto festival del Río y el Sol. Leonardo Martínez, coordinador misional de esta institución, nos contó que lo que se busca con este festival es la apropiación de la región, de una forma cultural, histórica, social y de sonidos de todos los que hacen parte de esta institución. Este ha sido un proceso arduo en donde se quería ver el compromiso y la apropiación de todo lo que se presenta en esta región. ¿Me regalas su nombre y el cargo? Leonardo Andrés Martínez, coordinador misional del Centro Pecuario y Agroempresarial Sena. Bueno, Leonardo, ¿por qué no nos habla un poco acerca de la actividad que se viene presentando en el día de hoy en el Centro Pecuario del Sena? Claro que sí, nosotros estamos en el primer festival de comparsas, raza, sol y paz, que pretende precisamente apropiarnos de nuestra región, nuestro municipio de La Dorada y el departamento de Caldas. Entonces, cada una de las comparsas tiene como objetivo apropiar cultura desde todo el contexto de región, de raza, de personas y precisamente hace parte del proceso de formación profesional integral. ¿Hace cuánto llevan ustedes con esta idea? Bueno, la propuesta nació en el primer semestre de este año y poco a poco se fue unificando de acuerdo a la vinculación de los aprendices y también la dinámica de los instructores con el fin de apropiarnos de nuestra región y reconocer el excelente talento entre la cultura y la danza que tenemos en el municipio de La Dorada. Leonardo, ¿la invitación para que los jóvenes sigan participando, sobre todo los del Sena, que sigan participando en estas actividades? Claro que sí, para nosotros como institución de formación es fundamental integrar este tipo de actividades. Entonces, a todos es una invitación, integrémonos, apropiémonos, estemos muy orgullosos de nuestra tierra y que sea a través de la cultura y la danza que lo demostremos. ¡Gracias! ¡Gracias!